Muy bien aquí estoy de habla Jinza Kyukyu y hoy les quiero presentar un vídeo en donde hago un ruedo con una persona que me invitó mientras estaba caminando por la ciudad y obviamente lo acepté ya que a mí me encantan ruedas y bueno puedo decir que en estos un mes y medio que empecé este juego el Conqueror Blade puedo decir que esta persona es uno de los que pelea muy bien así mano a mano y la verdad que estaba está excitado en ese sentido realmente me gustaban pero qué sucede cuando empezamos a ver ya y la balanza empieza a inclinarse hacia mí va pensé que iba a ser como cualquier ruedo y vamos a terminar con decir jeje wordplay para hermanos para la próxima a practicar pero como pueden ver en este hombre no estaba solo cuando ven aquí lo pueden apreciar viene enseguida su compañero que es un veterano por lo que se puede apreciar ya que tiene los títulos más difíciles bueno más que creo que son pagados y me empiezo me empezó a invitar la primera pensé que era compañero o amigo entonces lo acepté no pasa nada pero el segundo ya me di cuenta de la jugada que está haciendo ahí lo puede ver cómo se acerca otra vez me invita otra vez por tercera vez y la verdad que eso me fastidia muchísimo o sea que eso me ha aquí perdón aquí la tercera vez entonces eso es de jugar muy sucio la verdad que es súper sucio no 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 puedo creer hasta el ruedo o sea un ruedo para divertirse para practicar y hay necesidad de que venga uno más un tercero y hacerte esa jugada una vez bueno va pude puedo tolerar pero tres veces seguidas la gente vamos arriba con el que onda con esto así no se juega así no se juega así nadie aprende así nadie nadie se supera si juegan con trampas y juegan sucios van van a ser siempre siempre uno deshonores o sea por más más allá de que haya ganado la verdad que me siento muy triste por esta acción que que hayan hecho la verdad me dejó un sabor de amargura un poco pero bueno en fin de ganado así que desde ahí para porque después bueno he cortado el vídeo pero después he dicho que iba a subir este vídeo para demostrar lo tóxico que son ese clan o esa gente o sea que justamente esa gente es como saben este juego tiene una guerra de territorio y hacemos guerras y tal y justamente es ese clan esa casa es nuestro enemigo posiblemente también lo hicieron por eso pero igual no hay excusa cuando es un ruedo para mí hay que jugar bien en lo máximo sin necesidad de acudir a un tercero o más bien quizás no quizás el que vivió conmigo no lo hizo o sea no 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 tenía ninguna intención de eso pero el que se metió que es un veterano del juego que feo de tu parte la verdad en fin eso es todo espero que le haya servido para tener un consciente de que esto no se hace y que hay gente así cuídense y nos veremos en la próxima y suscríbanse para futuro contenido gracias totales nos veremos en el próximo vídeo y hasta la próxima chau chau